Tres docentes del municipio recibieron el reconocimiento departamental Maestros y Maestras por la Vida, dos de ellos del técnico industrial y un maestro en formación de la Normal Superior. El Premio Maestros y Maestras para la Vida se creó para exaltar la labor educativa que realizan los maestros, los orientadores escolares y los directivos docentes en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del territorio antioqueño. Que han participado con tanto empeño, con tanta dedicación, presentando a nivel departamental esas experiencias significativas, esos proyectos exitosos, esos proyectos de investigación que cada uno de nuestros maestros implementa todos los días en su quehacer educativo, en su sede, en su establecimiento educativo y que fueron reconocidas desde la Secretaría de Educación Departamental, reconocidas, premiadas. De nuestro municipio participaron 11 maestros y maestras, de los cuales dos proyectos fueron premiados, que nos parece muy valioso, muy significativo y como que la invitación es a que nuestros maestros sigan plasmando, mostrando todos esos procesos tan bonitos que ellos llevan y que a veces en algún momento un maestro dice no es tan importante, pero mira que si lo logra plasmar, si lo logra organizar de una manera secuencial y completa puede ser hasta premiada. Entonces como municipio nos enorgullece, nos alegra mucho que nuestro municipio haya sido exaltado también en este encuentro, en este premio. La estrategia Nuestras Diferencias Nos Unen, que se desarrolla en la institución educativa técnico-industrial, fue uno de los proyectos que fue exaltado por la gobernación de Antioquia. Que Nuestras Diferencias Nos Unen es una estrategia de convivencia escolar que llevamos a cabo en el colegio desde el 2017. Nuestros dos grupos son clanes, clanes de convivencia, cada año se le da una orientación diferente, tiene una temática diferente, cada año se ponen retos diferentes, los chicos luchan por sus retos, pero también por convivir mejor. Hemos descubierto que a lo largo de estos años, antes de la estrategia había mucha violencia entre los estudiantes, había mucha pelea y hemos logrado que eso disminuya, no se ha logrado pues erradicar del todo porque es imposible vivir sin conflicto, siempre cuando se trata de convivir vamos a tener conflicto, pero ellos han aprendido a manejar mejor, de una mejor manera los conflictos. Vamos a reconocer el otro, a reconocer que es diferente y que esa diferencia nos ayuda a unirnos como seres humanos y alcanzar un bien mejor para la sociedad, que si hacemos eso y respetamos al otro vamos a tener una sociedad con seguridad mucho más armónica, más amorosa y en paz, que es lo que pretendemos. Entonces eso es lo que buscamos con esta estrategia en nuestro colegio. ¿Cómo recibimos el premio? Cuando nos llamaron ese día en la gobernación, sentíamos realmente la presencia de los estudiantes y reconocemos que son ellos. La razón de ser de esta estrategia. Personalmente no he dejado de pensar en ellos, en cómo se iban a sentir los muchachos que nos estaban viendo, cómo estos cinco años unidos a nosotros han logrado mejorar tanto sus relaciones sociales, que es tan importante. Finalmente, el maestro en formación de la normal superior recibió este reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Departamental en una nueva categoría, docente en formación. Contarles que esta nueva categoría tenía tres ejes principales. El primer eje era describir al maestro o maestra en formación desde su nivel académico, desde su disciplina y desde su convivencia dentro de la escuela normal. El otro eje era la descripción de aquellas actividades o proyectos que haya realizado y que realiza el maestro en formación para el fortalecimiento de la escuela normal y del programa de formación. Ese fue un apartado que fue escrito por la coordinadora y por el docente que nos ayudó ahí. Ya ahí en el tercer ítem era escribir la experiencia de innovación sobre la práctica pedagógica. Pues si bien sabemos como escuela normal tenemos práctica desde el primer semestre hasta el último. La experiencia pues ya de llevar la teoría a la práctica, al ejercicio, al campo, fue una experiencia muy significativa. Para la Secretaría de Educación Departamental, no obstante el trabajo individual de los maestros ganadores, el logro es también para las instituciones educativas y el municipio. Gracias. Gracias.